Pase lo que pase, suceda lo que suceda, si usted está en el Señor y usted se regocija en el Señor, Él es el Dios de tu salvación, Él es el Dios tu guardiarte, Él es tu protección, Él está contigo, Él es el Señor, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré más de alguno porque tú estarás conmigo, un mar en tu pecado y en tu vida, yo digo, el bien y la misericordia de Jehová, me seguirán todos los días de mi vida, aleluya, déjeme decirle que usted va por este camino, el bien, vienen dos compañeros conmigo, el bien y la misericordia van detrás de mí, y denle conmigo, porque el Señor está conmigo, y el Señor está conmigo, no va a tener gloria, no va a tener gloria de Jesús. Hoy este día, yo quisiera invitar a aquellas personas que están pasando por una lucha, que están pasando por un problema, tienen una situación, que usted no lo entiende, pero usted en este día, usted va a venir a regocijarse en el Dios de su salvación. Y en este día quiero invitar a las personas que nos envíen, que están visitándonos hoy en este día, que yo le quiero invitar, si en este día usted no conoce y tiene esa esperanza en el Dios que salva, yo te invito a que tú le vengas a conocer, porque sabe que, hay muchas personas que todos tenemos problemas, la gente del mundo como la gente de la iglesia, todos tenemos problemas. Hay personas que dicen, ¿por qué es que cosas malas suceden a las cosas, a la gente buena? Déjeme decirle, todas cosas malas suceden a todo mundo, a toda persona, pero hay una diferencia, nosotros tenemos una torre fuerte aquí en Aturín, la torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será salvo en este día, los que no le salva el Señor, a tu alcance, yo te invito a que vengas, y el que en tu corazón es eso. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!